¡Parece que el plantel de mi Super Barza ahora sí está listo, tíos! ¡Preparaos para el espectáculo! ¡Claro que sí, macho! No hay ningún espectáculo que disfrute más que verte jugar a Europa League con un fabuloso nadaplete a cuestas. Pep Guardiola se quedó con las ganas de declarar que ya no lo estuvieran molestando con el mismo tema. Y en conferencia de prensa cerró definitivamente cualquier posibilidad de que Bernardo Silva salga del Manchester City. Mencionó que el portugués se quedará con ellos, pues no hay negociaciones con nadie y no tienen una sola llamada por él. Los ingleses consideran a Bernardo Silva alguien indispensable en su esquema, mandando el mensaje contundente al Barcelona de que ya no los estén molestando. Sin embargo, parece que sí habrá buenas noticias para los catalanes, pues la inscripción de Jules Koundé quedará lista a más tardar mañana. La sesión de Samuel Umtite, el fútbol de Italia, además del no registro de Pablo Torre con el primer equipo, han ayudado a que haya lugar para el zaguero, que estará disponible para Xavi para el próximo duelo de la liga ante el Valladolid. A Frenkie de Jong le ha salido otro pretendiente de la liga inglesa, solo que ahora se trata de Liverpool, club que según el Jair de Sun se ha fijado en él luego de que ellos no han tenido el arranque de temporada esperado. Jurgen Klopp habría pedido un centrocampista con urgencia y de Jong es la opción que habría propuesto, aunque las negociaciones no serán sencillas, ya que si el neerlandés desde hace semanas se ha negado a marcharse del Barcelona, se espera que sea más difícil que acepte ahora con la temporada ya en juego. Pero si de inesperadas ofertas hablamos, está la que le podría llegar a Cristiano Ronaldo directamente de Italia con el Napoli. Según el diario AS, los italianos finalmente accederían a hacerle una oferta al bicho si se concreta la salida de su delantero Víctor Ossijem, quien tiene algunas ofertas. La buena relación que los directivos del cuadro italiano tienen con el representante de CR7 Jorge Méndez aceleraría las negociaciones, aunque esto todavía no es algo seguro para él. Así que o por fin se le hace a Cristiano irse a un equipo que sí jugará la Champions, o se viene otro tremendo rechazo, que digo, ya está acostumbrado. ¡Qué suerte tienen algunos de poder cumplir su sueño de lograr jugar con el bichote! ¿Sueño o pesadilla? Oliver K. negó haberse reído del Barcelona durante el sorteo de la Champions, diciendo que su sonrisa tuvo una interpretación equivocada, agregando que si tuvo una reacción sonriente, fue porque se reencontrará con Robert Lewandowski, ex estrella de los teutones. Mencionó que tiene un gran respeto por el club catalán y que ambos encuentros con ellos serán una verdadera fiesta. La escultura de Erlinghala, la cual está ubicada en Bryan, ciudad natal de los padres del noruego, ha sido robada. La estatua, esculpida en un tronco de árbol, pesa alrededor de una tonelada, por lo que muchos no se explican cómo es que pudo haber sido robada. Autoridades creen que la escultura fue robada debido a que sus seguidores consideraban que no tenía mucho parecido con Haaland, haciendo todo lo posible por quitarla de ahí. El Manchester United ofreció hasta 94 millones de euros por Anthony, oferta que por increíble que parezca, fue rechazada por el Ajax, quien la considera insuficiente. El jugador brasileño está furioso de que los neerlandeses no estén aceptando la propuesta, porque lo único que él quiere es irse de una buena vez al United, pero hasta ahora la situación se ha complicado de más. La Juventus ha hecho oficial el fichaje de Arkayus Milik, firmando un contrato de solo un año y teniendo una opción de compra de 8 millones de euros. Este movimiento parece que le ha cerrado de manera definitiva las puertas a Memphis Depay, con quien tenían prácticamente todo cerrado, pero que no aceptó en ningún momento bajar sus pretensiones económicas y ahora todo pinta para que a la mala siga siendo jugador del Barcelona. ¡Quedaron listos los grupos de la próxima Europa League! La CUL arrancará el próximo 8 de septiembre. En duelos destacados, el Arsenal y el PSV cebran las caras en el grupo A. En el sector C, la Roma de Mourinho y Dybala chocará con el Real Betis de España, mientras que el sector E parece el más interesante, con el Manchester United liderándolo al lado de la Real Sociedad, y con el Sheriff, que hace no mucho tiempo, hoy le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en Champions. ¿Será que aquí, el Manchester United sí logra conseguir algo? ¿O se viene otro gran fracaso para los Red Devils? ¡Sí, ni hablar! ¡Tenemos que jugar la tonta, aburrida, inútil e inserible Europa League como si fuera la Champions! ¡Muy bien, Sorosianza! ¡Es la actitud tan profesional! ¡Amigos, les traigo chimesito! Lo primero que hicieron los jugadores del Maccabi Aiffa al enterarse que jugarían contra Messi y Neymar fue subir esta foto a redes sociales pidiéndoles a este par de cracks que por favor les cambiaran sus camisetas. Nunca había visto algo así en mi vida. Yo había escuchado críticas cuando los jugadores piden las camisetas a los grandes cracks al medio tiempo. ¡Uy! Ahora imagínense, desde el sorteo, varios días antes y por redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Y ternuritas! Misma ternura me dieron los jugadores del Victoria Pelsen, pues el propio club compartió un tuit en el que se ve la reacción genuina de todos sus jugadores al enterarse que les tocó jugar en el grupo de la auténtica muerte contra el Bayern, Inter y Barcelona. Mientras unos se lamentaban, otros se reían y unos más lo disfrutaban como niños. Pues saben que difícilmente volverán a jugar en esos estadios y contra esos rivales en su vida. ¡Ja! ¡Qué bizarra es la vida de los clubes chicos en la Champions! ¡Desde el día 1 ya soy del Victoria Moríes, señores! Creo que cuando vayamos a jugar contra el Maccabi, mejor me llevo 30 camisetas de repuesto, nene. Y no se va a armar terrible clomo por la que lleve puesta, viste. La que también quedó lista es la poderosa Conference League, donde participarán algunos equipos conocidos destacando a la Fiorentina, al West Ham y a la Zeta Alkmaar, que pelearán por el peor es nada de la UEFA, pero que si Mourinho los celebró como la mismísima Champions el año pasado, ¿por qué ellos no? Medios en Francia acusan al Paris Saint Germain de ser el equipo que impide que su liga crezca y sea más atractiva bajo el argumento de que varios jugadores no quieren fichar con otros equipos de AID, sabiendo que al final los parisinos se quedarán con todo por la calidad de plantel que tienen. En los últimos 10 años, el Paris Saint Germain apenas ha dejado ir dos títulos de AID, por lo que a nadie le interesa ir a tener competitividad a una liga donde ya se sabe quiénes serán los ganadores. ¿Tanto miedo genera el tridente de Messi, Neymar y Mbappé? Ya conquisté Francia, ahora voy por Europa a irme, Samiz. El mismo temor que genero aquí pronto lo generaré en el continente. ¡Uy! ¿Ah, sí? ¿Qué piensas hacer, cara? ¿Decirle a tus amigos los jeques que también compren la UEFA para ser el jefe de la Champions? ¡Uy! ¡Eres malévolo, Mbappé! ¡Y terrible malardo que sos, nene! ¿Ustedes qué opinan, Ubinautas? ¿Realmente el Paris Saint Germain es una ancla para el resto de los clubes franceses? ¿O más bien ayudan a darle proyección a la liga con ese equipazo que tienen? ¡Muchas gracias por comentar! No se olviden de dejar su like y compartir el Naughty Toons, así como suscribirse al canal, porque sin su ayuda sería imposible seguir haciendo este contenido diariamente. ¡Nos vemos el lunes con más información! ¡Adiós! Mmm, pues ahora que lo dicen, no sería mala idea. Pasaría de ser directo deportivo del PSG a ser presidente de la UEFA, Mesa Miss. ¡Caracho! Recuerda que eres futbolista, cara. ¡Oh, cierto! También sería el mejor futbolista del mundo. No me puedo ni imaginar todos los votos que conseguiría pagar el de vez y el balón de oro. ¿Y? ¿Con qué estos se refieren cuando dicen que las nuevas generaciones vienen reambiciosas, ¿viste?